Lo empecé a amar cuando salí de España. Como que añoras la tierra, ¿no? Ahora os voy a presentar a un amigo mío que es disc jockey y también es de España. Vamos a conocerle. Qué mal vivimos en Las Vegas, ¿eh? Hola, cariño. Yo estoy aquí de disc jockey. Un poquito de todo, pero más que nada música así, house, dance, como le llaman aquí, por ahí por Europa. Lo que se lleva mucho aquí son las fiestas en las piscinas. O sea, que te lo pasas fatal. Sí, me burro muchísimo. Yo me vine a Nueva York a un contrato de modelo. Nueva York, Los Ángeles, entonces de Los Ángeles a Las Vegas. Nueva York era como, para mí era como una Barcelona a lo grande y en inglés. No le venía el mérito, digo, para eso me quedo en Barcelona. Yo me vine con dos maletitas, me parece que eran, por el cambio, mil euros y sin inglés. A la aventura, sí, tal cual. ¿Por qué después de Nueva York acabaste aquí en Las Vegas? Por amor. Con tres R's al final. Conocí a una chica que me convenció para que fuera a Los Ángeles, hacer aquello de lo mismo, de modelo a Los Ángeles y tal. Pero no, una vez que dejé la agencia, sin permiso de trabajo era difícil lo que conseguí. Entonces casi como que venir a trabajar a Las Vegas era mucho más sencillo. Yo llegué aquí y no sabía lo que iba a hacer, primeramente. Eché mucho morro, mi siguiente viaje a España, vine, me compré ese verano todos los discos del mundo. Llegué de vuelta aquí en septiembre. Me fui al dueño de la discoteca y le dije que yo era el mejor DJ de Ibiza. No sabía ni poner dos discos. Y me dieron una oportunidad y como, no sé, tres discos más tarde ya se dio cuenta que yo era malísimo. Y me dijo que de DJ no tenía trabajo, pero que necesitaba a alguien como yo, con esa cara dura en la puerta. La puerta le hizo muchísimo dinero, el tipo encantado de la vida. Y luego yo hice muchísimos amigos a partir de ahí. ¿Y luego el paso a ser DJ de verdad? Pues la continuación y la práctica, y que soy muy cabezón para estas cosas. ¿Y tu carrera como modelo? Es que a mí no me ha gustado nunca. Cuando te viene tan fácil, pues tampoco le vas a decir que no, pero no es un trabajo que no me ha llamado nunca la atención. Javier, ¿próximos proyectos? Estoy intentando abrir una cadena de gimnasios. O sea, te planteas no abrir un gimnasio, sino una cadena. Una cadena. No está mal. O sea, abrir un gimnasio como los de aquí cuesta mucho dinero, pero lo que yo estoy haciendo es un proyecto más sencillito. Tenemos muchas posibilidades, somos seres creativos, podemos hacer cualquier cosa. Tenemos muchas posibilidades, pero más aquí que en otros sitios. Yo sí. Creo que sí, creo que en eso coincidimos casi todos, ¿no? Pero ¿habrá cositas que echéis de menos de España, aunque os haya ido bien aquí? Claro, siempre, eso siempre. Siempre se echa de menos la familia, simplemente gozar de una buena conversación con un cafetito, porque aquí vas muy rápido. Contra más lejos te vas de España, más patriotas se volvieron, ¿sabes? Cuando estás ahí uno es catalán o uno es vasco o uno no, cuando sales de España te tiras un tipo fuera y uno es español. Yo siempre digo a la gente lo mismo, si tú te fueras a vivir a la luna y te preguntaran de dónde eres, le vas a decir que eres de Barcelona, no vas a ver de dónde eres. A ver, si le dices de la tierra o del mundo, entonces vamos a ver. Igual cuando estés aquí. Estudiante español en toda su universidad, pero además ejerce de periodista aficionado. Justo trabajando nos encontramos a Jero. Hola Jero, ¿cómo estás? Estamos enfrente de uno de los edificios de la Universidad de Las Vegas. Esta es la sala que tenemos aquí de juegos. Aquí no te enseñan a jugar al Blackjack ni nada por el estilo, solamente te enseñan las bases del juego, para que luego tú puedas ser el manager del casino o el supervisor. Luego también te enseñan todas las cámaras de seguridad que tenéis aquí, cómo funcionan. Muchos de los estudiantes cuando tienen algo de tiempo libre se acercan por aquí a simplemente a dar los botones como no tienes que pagar. No vas a ganar nada de dinero, pero al menos es divertido, no lo pierdes. ¿Y tú sabes cómo se juega? Pues no, claro. A ver si nos toca algo. Parece que no. El juego aquí, sobre todo en la Ciudad de Las Vegas, forma parte de la vida. Todo el mundo no se ve mal jugar, probablemente como pueden verlos en otros países. Pues nada, aquí estamos en el centro de recreación para que los estudiantes se relajen, para jugar al baloncesto, tiene sillas de masajes. Esto no estaba preparado, estoy como un pantalón de vaquero, o sea, si me ganan los pantalónes no puedo ni correr ni saltar. Aquí realmente sin coche no se puede estar. Entre el calor que hace y que las calles, como podéis ver, están preparadas solamente para los coches, es imprescindible el coche. Aquí las calles mínimos son de tres carriles, que parece una autopista en España. Hamburguesa, perrito y hamburguesa, si te vale. Pues la comida nos ha costado unos 25 dólares, pero aquí es obligatorio dejar propina, y si no dejas propina, te tajan de racano. Muchos de los camaraderos viven solamente de las propinas, tienen un salario base muy bajo. Vamos a entrar en una carrera de NASCAR, es como dice la Fórmula 1 de Estados Unidos. La gente viene de todas partes del mundo y de Estados Unidos a ver las carreras aquí, porque es uno de los circuitos con más éxito de toda la competición. Vengo bastante a menudo porque por la página web que llevo con unos amigos, solemos entrar bastante aquí, hablamos de este tema, y la gente de España nos pregunta muchos e-mails sobre qué tipo de carreras hay, qué cosas hay que hacer en Las Vegas. La verdad es que a través de la web hemos conseguido mucha información acerca de los eventos, de cuándo vienen, los horarios. Aquí te he traído a ver una vista diferente del strip, que es la calle de los casinos, la más importante de todas Las Vegas. Una vista impresionante, Lucía, desde el helicóptero. Ahora mismo nos encontramos en Fremont Street, que es donde empezó Las Vegas. Aquí se ve todavía un poco el estilo antiguo de Las Vegas, edificios más pequeños, casinos más pequeños. Aquí es donde empezó el primer hotel de Las Vegas, donde se expedió la primera licencia de juego en Nevada, donde se puso el primer teléfono público de Las Vegas y donde se paventó la primera carretera. Empezó a crecer y se convirtió en el centro mundial del juego y de la locura. Y ahora aquí en la calle Fremont lo que intentan hacer es otro tipo de espectáculo, que son solamente las luces de arriba, que lo hacen cada hora. ¿Vas a volver a España? Sí, sí, sí voy a volver. Y creo que va a ser bastante pronto. Se echa de menos su propia casa, tu país, tampoco hay mucho trabajo ahora mismo que digamos. Si vas a España, pronto o tarde, espero verte. Sí, igualmente. Mucha suerte. Nada, hasta luego, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Adiós. Pero todavía no he conseguido nada. Y mientras tanto, para ir viviendo, tengo un negocio que es venta directa a personas, pues de perfumes, vitaminas, joyas, un poquito de todo. Y con eso voy viviendo. En España he estado trabajando con la Fura des Baus, las óperas del Anillo del Nibelungo, de Wagner. Esto es el Valle del Fuego. Es un parque nacional de aquí de Estados Unidos. Es estupendo. Es unas formaciones rocosas increíbles. El Dark Rock se llama este sitio. Tiene más de 150 millones de años. Aquí estuvieron viviendo las tribus indias. Y aquí nos podemos encontrar serpientes de cascabel, escorpiones. Hay que tener un poquito de cuidado, pero no hay problema. Pues me decidí a venir aquí a Las Vegas porque en España la situación estaba mal, no teníamos trabajo. Aquí parece que hay más oportunidades. Quiero ser actor y yo estoy decidido que lo voy a conseguir. Cambié mi trabajo fijo, mi trabajo seguro, por un sueño. Siempre hay momentos difíciles, sobre todo cuando las cosas van mal. Piensas que por qué me vine aquí, pero siempre sales adelante. Aquí nos encontramos donde están los petroglifos. Son como las pinturas rupestres. Están aquí en las rocas. Se cree que tienen más de 4.000 años. Piensan que reflejan la forma de vivir, la cultura de estas tribus americanas, pero no saben exactamente lo que significan los dibujos. Pues una de las preguntas que nos hacemos, que no tenemos la contestación, es cómo esta gente, estos indios, consiguió hacer estos grabados, estos dibujos en estas rocas. Es bastante difícil de llegar. Es increíble. Precisamente en este parque se han rodado varias series de televisión y varias películas. Sobre todo aquí se rodó Star Trek. Cuando llegué a Vegas, llegué una noche y lo primero que vi fueron luces, atracciones, fantásticos, y al día siguiente me trajeron aquí. Completamente me rompieron mi idea de Las Vegas, pero me enamoré de este lugar. Las Vegas es mucho estrés, movimiento, gente, de todo. Entonces de vez en cuando sí que viene bien. Venís a un sitio como este, que es paz, tranquilidad. Donde estamos le llaman Rainbow, por el arco iris, y en este lugar es donde vienen muchas parejas a casarse de Las Vegas. Aquí las chicas supermonas con sus vestiditos y sus tacones de un palmo. Es realmente increíble. Vamos a ver una boda con Elvis. No son las típicas celebraciones de bodas que conocemos en España. Aquí son celebraciones rápidas, 10, 15 minutos como mucho. El mismo Elvis es el que va a celebrar la boda, es el maestro de ceremonias. Y después de la boda, pues la gente puede bailar, cantar también. Es una fiesta, realmente es una fiesta. La gente se casa en gangsters, se casa de Star Trek, de Alien, de lo cualquiera. ¡Bravo! Estamos aquí en la puerta de entrada del Cissars Palace y ahora vamos a conocer a un grupo de españoles que están aquí en la presentación del Torneo de Póquer Internacional. ¡Venga, vamos con ellos! ¡Hola, buenas! Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, de Madrid. Soy nacido en Melilla. Él es Ismael, de Madrid. Bueno, él es mi hermano, Luis. Nació en Melilla también, pero vivimos en Madrid. Javier, de Madrid. Y May, que es gallega. Solemos venir todos los años por esta época, que coincide con las World Series, las series mundiales de póker, y todos somos jugadores profesionales y es un trabajo. Con lo cual, cuando tenemos torneos, dos días antes no salimos. La verdad es que en España no es algo que sea muy conocido por ahora. Es un póker muy matemático. Nosotros empezamos ya hace casi cerca de cinco o seis años y hemos echado mucho tiempo a las matemáticas y es lo que nos da ventaja sobre la gente. A mí me enseñó a jugar mi padre cuando era muy pequeña y hace como unos cinco años me clasifiqué para un torneo en vivo y llamé un poco la atención, era la única chica, jugaba bien. Sí que es verdad que es un mundo aún de hombres, pero es simplemente cuestión de historia y de tiempo. Así siempre vamos todos juntos porque jugamos los mismos torneos, así que mejor estar acompañado que solo. Todos nuestros amigos tienen trabajos normales, empiezan a trabajar a las nueve de la mañana, salen a las seis y pues el hecho de quedar con ellos para tomar alguna cervecita o para alguna tarde, pues claro, tú juegas por la tarde y por la noche, con lo cual es complicado. He visto que hay gente que se pone gafas para que no les vean y demás. ¿Vosotros también? Yo no soy de esas personas, pero sí que conozco mucha gente que se pone gafas, música, gorra. Yo soy más de mirar a la gente, intimidar un poco con la mirada, intentarlo, por lo menos. Hay muchos frikis que se disfrazan de gorila, gente que va con un albornoz solo. Ahora empiezan los fuegos artificiales del 4 de julio y os recomiendo verlos. Bueno, que tengáis mucha suerte en este campeonato y seguro que nos vemos el año que viene por aquí. Hasta luego.